Tenemos comunicación con Javier Villacorta, director del Diestro. ¿Qué tal Javier? Muy buenas noches. Hola Javier. ¿Nos le escuchamos? Hola Javier Villacorta. Hola. Ahora, ahora te oímos. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien y tú. Buenas noches. Bueno, a ver, ¿qué te parece que el PNV proponga establecer un cordón sanitario a Vox? Mientras que, por su parte, no encuentre ningún problema en tender la mano a los proletarras de Vildú. Bueno, la hipocresía de siempre. Resulta que mientras, por un lado, se está blanqueando a los proletarras desde hace mucho tiempo, no solo a los proletarras, sino a la propia ETA, con todas las atrocidades que han cometido, lo de Vox ya nos estamos acostumbrando a ello. Lo que pasa es que, viniendo del PNV y con el historial que tiene, y sobre todo con ese fundador tan maravilloso del PNV, Sabino Arana, pues ya hasta nos preocupa lo que entienden ellos por cordón sanitario. Podemos esperar cualquier cosa, la verdad. Lo que sí da la impresión es que el PNV parece que está perdiendo un poco el favor de Pedro Sánchez, que ha elegido como muleta parlamentaria casi más a los de Vildú. Entonces, el PNV se siente desplazado y trata, primero, de aislar a los de Vox para que no puedan fortalecerse la derecha, de tal manera que el PSOE siga necesitando otro tipo de apoyos, y al tiempo tender la mano a Vildú como para acercarse a Pedro Sánchez, ¿no? Sí, bueno, es una cosa muy extraña. Ya sabemos todos que el PNV se casa con quien haga falta con tal de mantenerse donde están y con tal de tener su influencia en el gobierno. En su momento apoyaron a Rajoy, después no tuvieron problemas en apoyar a Sánchez, si mañana se presentara Pablo Iglesias y consiguiera ser presidente del gobierno, le apoyarían también con tal de sacarle algo. Es decir, esto es lo de Groucho Marx, estos son mis principios, pero vamos, si no le gustan los puedo cambiar. Es así, funcionan así, pero históricamente a mí no me sorprende nada. ¿Y qué te parece eso de que Andoni Ortuzar compare al País Vasco con el Sáhara o con Ucrania reclamando su derecho a la autodeterminación? Bueno, pues me parece que es tan oportunista como lo ha sido siempre. Y si en lugar de ser esos dos países hubieran sido otros, pues se compararía con ellos. Ellos aprovechan el momento para compararse con quien haga falta, para seguir saliendo en la tele con su averigüe una eterno ese con el que están y harían lo que haga falta. Si mañana es cualquier otro país o cualquier otra región en la que hay problemas, pues ellos se van a comparar con ellos. Entonces, bueno, a mí me parece que Las Vasconcadas tiene mucha más historia como para tener que compararse con nadie. Pero bueno, ¿será algún tipo de complejo que tendrá esta gente? Digo yo, porque si no, no se entiende. Pues así celebraba el averriegúna del PNV, mientras que Podemos, por su parte, se dedicaba a celebrarlo, pues como empapelando Pamplona de Icurriñas, en esa eterna reivindicación que tiene, como que Navarra forma parte de la euskalería soñada, ¿no? Efectivamente. Bueno, lo de Podemos con su, lo repito siempre, pero con su habitual cabalgando en contradicciones, ya no se sabe si es un partido del gobierno, si no está en el gobierno, si está en la oposición, si mañana está... En fin, yo creo que están las aguas demasiado revueltas. Esto huele muy raro, huele a electoralismo absoluto por parte de todos los partidos. Hoy mismo decía Sánchez en una entrevista a Masaje que le hacía a Susana Griso, aquello de que no... de que bueno, que ni Díaz Ayuso ni Mañueco en Castileón habían conseguido ser las formaciones más votadas. Es decir, todo esto huele a pactos o a unas elecciones, no digo que inminentes, pero vamos, que se está el rumrum, el rumrum, el rumrum está por ahí, y mucho más teniendo cuenta que Sánchez hace bien poco dijo que no se iban a celebrar, que agotaría la legislatura. Entonces, mucho más claro todavía. Por cierto, ya que lo mencionas, ¿cómo se puede atrever el presidente del gobierno a salir en televisión diciendo que Mañueco no ha sido el más votado en Castilla y León o que Ayuso no ha sido la más votada en Madrid cuando es evidente y están ahí los números? Cualquiera sabe que está diciendo una mentira. Claro, pero siendo eso malo, es mucho peor que la entrevistadora masajista no le diga, oiga, pero ¿qué me está usted contando? Y siga la entrevista tal cual como si nada pasara. Es casi peor lo de Susana Griso que las mentiras de Sánchez, porque por desgracia las mentiras de Sánchez ya nos hemos acostumbrado. Ya no son mentiras, es tomar por idiota a todo el personal. Bueno, y eso sí, además convencido de que va a agotar la legislatura, que dice que convocará elecciones en diciembre de 2023. O sea, que no nos queda nada, ¿eh? Sí, bueno, pero parece que lo que circula por ahí es distinto, porque si te das cuenta, los movimientos que se ven en otros partidos, este del que hablamos del PNV, lo que hablamos de Podemos y su enfrentamiento con el Sáhara, lo del PP, bueno, yo qué sé, puede que me equivoque lógicamente porque yo no soy santo y gracias a Dios, pero, no sé, a mí me huele, a mí me huele que eso de agotar la legislatura no va a ser así. Y mucho más, habiendo asegurado él mismo, que lo haría. Ya, bueno, que diga una cosa y la asegure es casi garantía de que no va a ser así, dada la experiencia que tenemos con él, con su fidelidad a la verdad y a la palabra dada. Pero yo creo que todos los partidos que le están apoyando en su vida se van a ver en una situación mejor que la actual. Nadie quiere romper el apoyo a Sánchez para no perder la prebenda de seguir de la mano del gobierno de Sánchez y que en todo caso se están recolocando para ser ellos los socios favoritos, ¿no? Sí, pero aquí yo creo que por muy extraño que sea Sánchez y un tipo raro y que aguante lo que sea, esto, o sea, esto tiene demasiadas pocas salidas. Yo no sé a qué punto podremos llegar para que esta sociedad empiece ya a hartarse de lo que está sucediendo porque con todo lo que está aguantando ya es una paciencia casi infinita, pero la cosa no se puede estirar mucho más y te das cuenta, Javier, impuestos, precios, situación social, política, a nivel de la unidad de la nación, es decir, está todo lo del Sahara, lo de Marruecos, lo de Argelia, o sea, está todo absolutamente descabalado, está todo roto, no hay nada que esté bien, bien, funcionando medianamente bien, entonces, esto yo, vamos, en una situación política normal, esto habría roto hace mucho tiempo, Sánchez, estamos en el tiempo de supervivencia de Sánchez, pues es que yo no veo, no veo un futuro, un futuro lagüe inmediato, bueno, sino que lo veo, lo veo bastante malo, lo veo desastroso, la verdad, entonces, a ver si hasta un tipo como Sánchez no va a tener que decir, bueno, convoco, queremos saber. Sí, Sánchez tendrá al país destrozado, pero entre los medios de comunicación afines que le hacen las entrevistas masajes y que ofrecen una realidad idílica acerca de su gobierno y el hecho de que los sindicatos no estén saliendo a las calles a protestar, que si gobernara la derecha tendrían las calles incendiadas, pues a lo mejor hay gente que no es tan consciente de lo mal que lo está haciendo. No, lo que pasa es que yo creo que por desgracia en España no existe una sociedad civil que se movilice por sí misma, entonces, a esta sociedad civil lo que le hace falta siempre es ir de la mano de algún sindicato, de algún partido político o de quien sea. Pero también sabes que históricamente en España cualquier tontería ha hecho saltar la chispa a nivel social, entonces, a lo mejor llega un punto en que cualquier tontería absurda que a lo mejor no tenga tanta importancia como todo lo que hemos pasado haga saltar esa chispa social y se busca la presión como surgió en su momento con las manifestaciones de Colón que provocaron la primera convocatoria electoral de Sánchez tras la moción de censurar Rajoy. Pues veremos, sí. De todas formas es completamente ya con un presidente como Sánchez nos podemos esperar cualquier cosa, la verdad. Bueno, pues de momento Sánchez que dice que agota la legislatura y que no convoca hasta diciembre del 23. Veremos qué es lo que ocurre al final. Don Javier Villacorta, director del Diestro, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ti, Javier. Un saludo, hasta luego. Fran. Gracias. Gracias.